La teoría del sétimo milenio La teoría del sétimo milenio, ¿es verdad? El sétimo milenio. Bueno, hay la idea de que cuando lleguemos al milenio siete mil Entonces es que se acaba la historia del mundo. Y la base que se usa es la base de que son seis mil años Y luego viene el sétimo milenio que es el milenio en el cielo. Y luego viene el sétimo milenio que es el milenio en el cielo. Ahora, esa es una conjetura. Eso es una conjectura. Ahora, esa es una conjetura. Gracias. 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 49 años y luego el año número 50. 49 años y en seguido el año número 50. Pero la Biblia nunca menciona, nunca usa ese sistema para hablar de milenios. Pero la Biblia nunca menciona, nunca usa ese sistema para hablar de milenios. Para la semana, sí. Para el año sabático, cada siete años, sí. Para la semana, sí. Para el año sabático, cada siete años, sí. Cada 49 años, sí. A cada 49 años, sí. Pero nunca la Biblia usa el simbolismo de seis mil años y luego el milenio número siete mil. Nunca la Biblia usa el simbolismo de seis mil años y luego el milenio número siete mil. Muchas gracias. 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 Ahora, si el mundo se hubiera acabado a los seis mil años, ya estamos más allá de los seis mil. Gracias. 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 de Dios dice que desde la creación hasta la primera venida de Jesús, pasaron cuatro mil años. Tiene más de veinte citas donde ella dice que entre la creación y cuando Jesús se encarnó pasaron cuatro mil años. Hay más de veinte citaciones donde ella dice que desde la creación hasta la encarnación de Cristo pasaron cuatro mil años. Y ahora estamos en el año dos mil dieciséis. Y ya estamos en el año dos mil dieciséis. O sea son seis mil dieciséis años. Ya estamos seis mil dieciséis años. Entonces no funciona. Entonces no funciona. Gracias. 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 Gracias.